¿Cómo fueron mis comienzos? Bueno, los primeros dos años salí en dos categorías a las que nunca más volví y que muy poca gente se acuerda porque fue un rotundo fracaso mis participaciones y la del conjunto en sí, pero estuvieron divinas porque era un grupo espectacular que me enseñó y me divirtió muchísimo el primer año fue un conjunto de humoristas de acá del barrio salíamos a tres cuadras donde yo vivo ahora, en la calle Francia y Chile que se llamaba de todas partes, yo tenía 18 años, 19 y moría por salir en carnaval y esto era un grupo que venía participando como mascarada musical o fuera de concurso y ese año salían como humoristas y había tenido contacto con alguno de ellos a través del Teatro Florencio Sánchez y me invitaron y estuvo mortal, ahí aprendí todo, sobre todo de códigos de carnaval y de cantina, muchos al segundo año más o menos con esa misma barra y otra gente salí en una revista que se llamaba Danza América en la que compartí por ejemplo con Diego Berardi que venía de Contrafarsa y también pasamos de vivir, una gente pero muy 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 craft y ese mismo invierno, terminó carnaval ese mismo invierno me incorporé a una murga joven que había participado solo un año del encuentro a murga joven iba a participar su segundo año por invitación del hermano de uno de los responsables que me lo encontré de casualidad por el barrio, en el cerro y en algún otro lado ese hermano era Tabaré Cardoso y esa murga joven era la Catalina ahí me incorporé a la Catalina y a partir de ahí está la historia es un poquito más conocida un talento oculto, bueno, lo bueno que todos mis talentos parecen estar ocultos incluso para mí, pero ya lo descubriremos yo creo que soy un buen asador no me atrevo a decir que el mejor de todos, pero un buen asador y después, que eso no lo he podido mostrar más que para el círculo de amigos o familia y después, tengo mucha puntería para pegarle a la pelota y eso lo mostré en algún programa de tele compitiendo con los jugadores de Uruguay y eso no quiere decir que le pegue bien ni que juego bien al fútbol, juego muy mal al fútbol es un parro y muy bruto pero tengo puntería, por ejemplo, apuntarle a algo tengo bastante puntería entonces eso lo explotaba un poco una anécdota en carnaval tengo miles, pero obviamente cuando llega el momento de contarlas uno se olvida así que voy a contar una que le pasó al zurdo Oesio que es un cra con el que compartimos muchos carnavales y una vez nos contó que estábamos en una actuación en el interior no recuerdo dónde el zurdo es una figura, lo quiere todo el mundo y encima como es un tipo tan serio, tan perfil bajo genera mucho respeto porque capaz que hay otros carnavaleros a los que la gente saluda más viste, efusivamente el zurdo te genera mucho respeto porque es muy humilde, muy callado y el zurdo antes de entrar a cantar bueno, va al baño del lugar y empieza a salpichir contra la pared y entra otro cristiano ahí de la localidad y cuando lo ve orinando le dice ¡Oh! ¿El zurdo Oesio? ¿Qué tal el maestro? le dice el Freddy que es un cra, ¿no? ¡Ah! ¡Qué cosa más increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! Zurdo Oesio ¿Qué tal? Buenas noches maestro y no me permite una foto, un autógrafo o algo le dice el tipo, la taca, ¿no? y el zurdo muy correctamente le dice ¡Sí maestro! Con mucho gusto pero si usted me permite ni bien termine y dice ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Está loco zurdo! ¡Eh! ¡Un placer verlo mear! y nos quedó para toda la vida eso de un placer verlo mear porque básicamente era lo que estaba haciendo el surdo bueno no la verdadera graciosa pero yo la conté más bien no 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 Gracias por ver el video.